Hola mis niñas, quiero mostrarles un nuevo beat o punta para máquinas que me compré ya lo había visto que otros colegas lo usaban y quiero mostrárselo, es bien pequeñito no sé si pueden apreciarlo, que la lámpara, ven, es bien chiquitico, a pesar de mis manos se ve no tan grande pero miren que pequeñito es, es para el área de cutícula quiero mostrarles como funciona, que bueno es lo primero que tienen que hacer es empujar la cutícula bien hacia atrás como pueden ver ahí quedan restos de piel muerta y miren, sin dañar la cutícula no corta disculpen, esto se ha medido fíjense bien, como se lleva toda el área de la cutícula voy a dejarlo un poquitico más para que lo puedan ver mejor lo primero, se lo ven lo primero lo primero, se lo ven que esto para limpiar el área del currículum lo mismo para ser un manicure que un full set esta espectacular no es caro lo compre en Amazon pero hay muchos supplies que ya lo tienen como pueden ver me limpio muy bien el área del arco sin juntar a la clínica y sin dañar tampoco la uña natural que es lo más importante como ven es bien pequeñita no se falta tanta velocidad no se puede enseñarles que es bien la resolución pero es bien pequeñita bueno si les gusta regalen un like y suscribanse a mi canal bye